Hola a todos, hoy quiero hablarles sobre una película que me dejó sin palabras, El laberinto del fauno. Esta película dirigida por Guillermo del Toro es una obra maestra del cine fantástico. La historia se desarrolla en la España de 1944, durante la posguerra. Ofelia, una niña de 13 años, se traslada con su madre embarazada al campo para vivir con el nuevo esposo de su madre, el cruel capitán Vidal. Pero Ofelia no se siente a gusto en su nueva vida y encuentra refugio a un mundo fantástico lleno de criaturas mágicas. El mundo fantástico es donde la película realmente brilla. Ofelia se encuentra con un fauno que le da tres tareas que debe cumplir para demostrar que es la princesa perdida de un reino subterráneo. A medida que Ofelia completa cada tarea, se enfrenta a peligros cada vez mayores y descubre más sobre el mundo mágico. Pero también hay un lado oscuro en la película. La brutalidad del capitán Vidal y su obsesión por capturar a los rebeldes que luchan contra Franco son desgarradoras. La violencia es explícita y realista, lo que hace que la película sea aún más impactante. El laberinto del fauno es una película impresionante que combina lo fantástico con lo realista de una manera única. Si te gusta el cine fantástico o simplemente buscas una película emocionante e impactante, no te pierdas esta obra maestra del cine. No, mi hermano se queda conmigo. Nexus 3.0